Tenemos 714 casos de dengue a nivel de Nuevo León, tenemos 104 hemorrágicos en la región cítricola y hay que seguir trabajando intensamente, tenemos que tener nuestros patios, nuestros techos libres de cacharros. Hemos dado cuenta que en esta época de lluvia se incrementan los casos de estas enfermedades del dengue, del psique y del chico común. La población nos tiene que ayudar a utilizar repelente, a poner la manga larga y nosotros, obviamente, nuestra obligación es también hacer campañas de fumigación, de rociado entre domiciliario. Tenemos que trabajar intensamente para controlar estas enfermedades transmitidas por vector. Ayer inauguramos un laboratorio de enfermedades transmitidas por vector y un insectario donde nos va a permitir innovar, ver la resistencia de los insecticidas y seguir trabajando para controlar este problema. ¡Gracias!